Bueno muchachos, un saludo para todos, un saludo para todos los televidentes del día de hoy, para todos los suscriptores un saludo bien grande, para usted que vea este video un saludo, suscríbete al canal de YouTube, dale me gusta a este video y compártelo en redes sociales. No olvides ingresar al grupo de Facebook, RAN 700 SOTIEPALMUNDO, mecánica automotriz desde Colombia para cualquier tipo de vehículo. Como vemos en el título del video, RAN 700 de 0 a 100 kilómetros en 13.45 segundos y ojo, llegamos a 129 kilómetros en cuarta velocidad. Es increíble este valor en segundos que nos está dando de 0 a 100 kilómetros, porque como podemos ver es una camioneta y fuera de eso es 1.4 centímetros cúbicos. Desde mi punto de vista tiene muy buena potencia de relación de motor con la relación de la caja de cambios. Pasemos a ver este pique que realicé, porque llegamos a 100 kilómetros en 13.45 segundos y fuera de eso, seguí de contento en la ruta porque este carro es bastante estable. La camioneta RAN 700 mía, hablo de la mía porque yo le puse llantas ya de otro perfil, le puse el sistema de elevación liquid, cierto, y la verdad es muy muy estable. Y seguimos derecho y llegamos a 129 kilómetros en cuarta velocidad. Pasemos a ver esta información. Bueno muchachos, y vamos a realizar el video de cuánto se demora la camioneta RAN 700 V con 2022 en llegar de 0 kilómetros a 100 kilómetros. Y empezamos en estos momentos a la 1, a las 2 y a las 3. Segunda, tercera marcha, 100, 100, cuarta marcha, wow, este carro es muy estable. Continuamos, volvió a botar 100, ahí podemos ver. Tercera marcha, policía acostado. Arrancamos otra vez, vamos a ver. La que vale es el principio, pero miren el pique que tiene mi camioneta, la estabilidad que tiene mi camioneta. Y la verdad, vamos a ver cuánto le sacamos en esta recta. En estos 100, volvimos a 100, 108, 112, 117, 120, vamos en cuarta, 128, 129 en cuarta, en cuarta. Vamos a disminuir velocidad y vamos a ver cuántos segundos se demoró la camioneta en llegar de 0 a 100 kilómetros. Bueno, para ser una camioneta pick-up subcompacta, para ser bastante grande, tiene muy buena potencia y relación de caja de cambios, para poder llegar de 0 a 100 en 13.45 segundos. Fuera de eso, recordemos que nuestras camionetas RAN 700 B-Home, que se están vendiendo acá en Colombia, solo tiene 86 caballos de fuerza y llegar a 129 kilómetros en cuarta velocidad es sorprendente. Es muy buen comportamiento, tiene muy buen manejo, muy buena estabilidad y la recomiendo, sí la recomiendo. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.